¡Suscríbete al canal! La presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito Haciéndose más y más fuerte Moviéndose como un vendaval Sembrando la destrucción a su paso Con todo seguía atada al devenir de la historia Encadenada al lugar del que había salido Cuando la trama llegase a su final Sería al fin libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien había dejado caer un arma Así podría luchar e intentar llegar a la granja La tormenta reciaba mientras los hermanos Anderson se alejaban de la clínica Junto con el resto de los pacientes Sabían que esta vez no volverían La oscuridad que los rodeaba hervía con horrores Pero Thor y Odín no tenían miedo Sus ojos brillaban con astucia Conocían todas las sendas secretas Tenían sangre en las manos Y habían luchado contra esas sombras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Podía ver el auto, pero no había rastro alguno del conductor. ¡Gracias! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Barry! ¡Dandy! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡No, por favor! ¡Perdón! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién habrá escrito esta paquería, carajo? Gracias por ver el video 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 La granja todavía quedaba lejos Necesitaba un coche para llegar deprisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 Si Barry no estaba arriba, probablemente estaría en un buen lío en la granja. Por un instante me sentí mal por dudar de él. Al fin y al cabo, yo había llegado hasta ahí por mi cuenta. Pero Barry era Barry. Gracias. 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 Bueno, como seguro que todos habrán notado, la tormenta que todos nos temíamos ya está aquí. Los del servicio meteorológico dicen que durará hasta la mañana por lo menos. Y al respecto les leeré de nuevo la alerta de personas desaparecidas. El departamento del Alguacil busca una mujer blanca de 30 años, rubia, delgada y de ojos azules. Puede que se haya perdido en el bosque y es posible que haya resultado herida en un accidente. Si la ven, llévenla a una casa y llamen a la Alguacil. No es día para estar a la intemperie, así que si ven a alguien por la zona que se vea un poco confuso, ayuden. Soy Pat Bain desde KBFFM y espero que estén en casa seguros y arropados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate y dispara! ¡Debemos seguir peleando! ¡Pensé tener los productos especiales para ayudarte! ¡Ey! ¡Ay! ¡Este nos sale en el repleto! ¡Te da la luz en el escenario! ¡Me alegro de que decidieras ir por ellos solo, Mr. Pronson! ¡Cállate y dispara! ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Escenderemos fuegos artificiales para ayudarte! ¡Ey! ¡Al! ¿Te diste cuenta de que el mundo... ¡Este lugar está en el repleto! ¡No! ¡No! ¡..... ¡UE Spirit de los bacterias! ¡Suegos de rotten políticas! ¡¿gs строan no piensas! ¡No! ¡Fascón! ¡¿Hante bowls ventas? ¡Gracias! 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 ¡No se les han perdido! ¡Rock and Joan! ¡Man! ¡Es el personajeもう als Sustainable de nuestra vida! ¿ annoysowitz�ن doğrus? ¿Es el mejor momento de mi vida? ¿En serio? Me alegro de que decidieras ir por ellos solo, Mr. Cromson ¡Cállate y dispara! ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderemos fuegos artificiales para ayudarte! ¡Ey! ¡Al! ¿Tienes cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderemos las luces! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Descenderemos juegos artificiales para ayudarte! ¡Ey! ¡Ay! ¡Te diste cuenta de que me encuentro municiones! ¡Este juego está en recreto! ¡Ave! ¡Aguanta! ¡Descenderemos los juegos de este barrio! ¡Ave! 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 ¡Ave ¡Suscríbete! ¿Mi vida? ¿En serio? ¡Chile los dios del clan! ¡Disfruta esto con un descanso! ¡Le vuelta al fuego! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Está de poca madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Está de poca madre! Bright Falls, amica americana del rock and roll. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, Al! ¡La granja es por aquí! El oficial Mulligan ya no prestó atención a la plática de Thornton. Pensaba que los escritores eran gente inútil. Y todo ese dispositivo para atrapar a uno solo le parecía absurdo. Sobre todo si le impedía disfrutar de su café con pie. Ni siquiera estaba claro que había hecho ese hombre. Aparte de salir huyendo del estacionamiento de remolques. Molida sabía que no estaba solo. La alguacil estaba perdiendo la paciencia con el federal. Estaban. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pude avanzar más antes de que nos emboscaran. Gracias por ver el video. Cuando los oficiales se llevaron a Weg y a Wheeler a rastras, el agente Nightingale examinó con voracidad el montón de papeles que llevaba. Estaba incompleto. No era más que un conjunto de páginas sueltas. Sin embargo, había suficiente. Vio su nombre en ellas, junto al de otras personas. Le temblaban las manos de emoción. Al fin, una prueba. Había tenido razón desde el principio. Gracias por ver el video. ¡Eh! Creo que Alan White dirá algo importante. Ah, ¿qué era? ¡Oh! ¡Soy Alan White! ¡Siempre me salgo con la mía! Si hago solemal, me pongo de mal humor todo el día. Me lo tomo todo a pecho. Me hace atractivo y misterioso. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry mi mejor amigo quien lleve las riendas. Pero da igual. Porque está para eso. Creo ver lo que hiciste ahí. Sí, no estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Wheeler? ¿No? Eso cree. No estoy tan solito. ¡No puedo hacer algo. ¡Suscríbete a mi amglita NHL! ¡But que estés 50 del cuerpo ¡Oh! ¡M ladies, noộ balancing! ¡Suscríbete al canal! ¡Dormir! ¡Suscríbete al canal! ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando. Bueno, no solo a nosotros. Él sueña todo. Todo esto. Pero, no, espere. Soy yo el que está soñando. Estoy dormido. Este, ¿este no es mi sueño? Ah, sí. Claro. No se engañe, amigo. Es usted otro sueño. Yo soy un sueño. Usted también es un sueño. Y el tipo raro de traje de poseo también. Está claro que la chica hecha de sonrisas y rayos de sol también lo es. Estoy convencido de que estoy soñando. Tal vez usted sea un sueño muy confuso. ¿Qué parezco? ¿Lo quiero? Yo solo sigo a los tipos listos. Y ellos dicen que el tipo que sueña es ese de ahí. No sé qué significa eso. Bueno, significa que tenemos que hacerlo feliz. Sin errores. Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público. Nada de monstruos que lo persigan o que lo hagan correr como un loco sin que consiga moverse del lugar. Nada de eso. Pero, ¿qué pasaría si despiertas sudando? Ah... Sí, exacto. Así que tenemos que esperar hasta que quille hacer otra cosa. Todo tranquilo y agradable. Eh, aquí... Aquí está pasando algo. ¿Sí? ¿De qué hablan? ¿Qué? ¿No oye eso? ¡Ay, qué Dios nos amare! ¿Es un despertador? ¡Oh, es cosa suya! ¡No, por favor! ¡Tengo mujeres y no! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo ancestral se remueve en las profundidades, queriendo regresar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.